Carlitos Carvajal Dime amor, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Noche tu madre, ¿dónde estarás? Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé hoy nada de ti Y no sé hoy nada de ti ¿Dónde estarás, amor? Y otro día más sigo esperando Otra noche más lejos de ti Basta, me cansé de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti ¿Dónde estarás, amor? Regresa, por favor, regresa Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas que escribí Y no sé hoy nada de ti Y no sé hoy nada de ti Basta, me cansé de tus engaños Basta, me cansé de tus engaños Basta, me cansé de tus engaños Por ti Basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Y otro día más Sigo esperando Otra noche más Lejos de ti Y basta me cansar De tus engaños Basta de sufrir Basta de chupar Por ti Basta de sufrir Basta de llorar Por ti ¡Franqueza Producciones! ¡Franqueza Producciones! Basta de sufrir ¡Franqueza Producciones! CC por Antarctica Films Argentina